Música Hará ahora uso de la palabra el doctor Don Juan Manuel Corpa Arenas Catedrático de la Facultad de Veterinaria Para dictar la lección inaugural Del curso académico 2018-2019 Titulada Relato de un conflicto global A escala microscópica La respuesta inflamatoria frente a patógenos Muchas gracias Autoridades de la mesa presidencial Rectores invitados Autoridades académicas Militares, civiles y eclesiásticas Claustro de profesores Personal de administración y servicios Queridos alumnos Señoras y señores A continuación, como ha dicho la rectora Voy a proceder a impartir esta lección inaugural Que lleva por título Relato de un conflicto global A escala microscópica La respuesta inflamatoria frente a patógenos Me van a permitir que salte el atril Que me salte un poquito Y me acerque un poco al público Bien Ese es el índice que voy a seguir En la lección inaugural Y lo primero de todo Que me gustaría decir es Gracias Gracias a la rectora Gracias al decano de la Facultad de Veterinaria Por proponerme Para impartir esta lección inaugural Y espero no defraudarles Y que ustedes pues También disfruten como lo hago yo Con estas clases En primer lugar Quería hacer una introducción Y explicarles a ustedes Qué es la patología Qué es la anatomía patológica Es una ciencia Que estudia la enfermedad Que etimológicamente Lo que va a hacer Es estudiar el sufrimiento Pero si queremos Tener una definición Un poquito más académica Podríamos decir Que la anatomía patológica Es la ciencia Que se encarga del estudio De las alteraciones Morfológicas y funcionales Que tienen lugar en los tejidos Durante la enfermedad Aquí tenemos un ejemplo Para ilustrarlo Esto es un caso clínico Que publicamos hace unos años En el cual Pues teníamos una delfina Que de forma recurrente Tenía abortos Estos abortos Al estudiar los fetos Veíamos que presentaban Una elongación excesiva Del cordón umbilical Que provocaba Que se enrollase Este cordón umbilical En la cola del feto Y eso provocaba Como pueden ver Ese es un corte transversal Del cordón umbilical Provocaba un estrechamiento De las arterias Y por lo tanto No llegaba sangre oxigenada Al cerebro Lo que provocaba La muerte de los fetos Algo parecido A lo que ocurre Con los niños Bueno pues Esto nos dedicamos nosotros Nos dedicamos a describir Estas alteraciones morfológicas A interpretarlas Pues algo parecido A veces Dicen nuestros compañeros Como si fuéramos Aquellos que les gustan Las series de televisión Como CSI ¿Verdad? Somos una especie De forenses Veterinarios Nos llamamos patólogos O nos llaman patólogos ¿Verdad? Estos son los El elenco de patólogos Que tenemos En la facultad veterinaria Y para desarrollar Nuestro trabajo Utilizamos Una amplia variedad De herramientas En los últimos años Se han desarrollado Sobre todo Técnicas moleculares Metagenómica Etcétera Etcétera Pero hoy en día Y perdón por la imagen Que viene a continuación Siempre La herramienta Que todavía es útil Y que es fundamental Para nosotros Son nuestras manos Para hacer necropsias Y nuestros ojos Para interpretar Al microscopio Las visiones Que observamos Haciendo un guiño A nuestros compañeros De periodismo Somos algo así Como unos Corresponsales de guerra Que gracias a nuestros Microscopios Nos podemos introducir En el interior De los tejidos Y describir Un conflicto ¿Verdad? Que se desarrolla En el interior De los seres vivos Todos los días De la vida ¿No? Bien Antes de comenzar A hablar de este relato Me gustaría Hacer un pequeño repaso A los sistemas defensivos Que tiene Todos los organismos Todos los seres vivos Esta es una clase magistral Que sirve a veterinaria Pero también a medicina En enfermería En farmacia O incluso en derecho En políticas Porque todos Sufrimos Inflamaciones Durante Durante nuestra vida ¿Verdad? Pues ¿Qué sistemas de barreras ¿Qué sistemas defensivos Hay en el organismo? Pues He intentado poner El primero de ellos Son las barreras Físicas O estructurales Aquí he dibujado Un castillo ¿Verdad? Si hay una especie De castillo Que lo que pretende Es impedir El acceso De las bacterias Al interior Del organismo Este castillo Estas barreras Están formadas Básicamente Por la piel Y por las mucosas La primera De ellas La piel Es una Estructura Que posee Un grosor variable Dependiendo De la zona Del cuerpo ¿Verdad? Puede variar Entre medio milímetro Y cinco milímetros Tengan en cuenta Que esto parece Que es poco ¿Verdad? Cinco milímetros Es el grosor Que tiene la piel En las almohadillas Plantares De los perros Pero Tienen que tener en cuenta O tienen que tener en cuenta Que las bacterias más grandes Miden doce micras Si pasamos todo a micras Para entendernos La piel Mide Mediría cinco milímetros Son cinco mil micras Frente a doce micras De una De una bacteria Es algo así como Si nosotros Quisiéramos atravesar Un muro Que mide Ciento cincuenta O doscientos metros Esas son las magnitudes Que estamos barajando Por lo tanto Es una estructura O defensiva Extraordinaria Pero además Posee algunas características Estupendas Para la eliminación De bacterias Y es que Fíjense Este es El epiterio Este es el aspecto Que se ve en el microscopio Y posee varias capas La capa más Basal Que es la que estoy señalando Es donde se multiplican Las células Y las células Van subiendo Hacia el exterior Y al final Acaban muriéndose Formando una capa córnea Que es esto que se ve aquí Y esta capa córnea Se desprende Y al desprenderse Todas aquellas bacterias Que se han podido quedar Pegadas en la piel Pues desaparecen Por lo tanto Es extraordinario Este sistema defensivo En segundo lugar Pues tenemos Las mucosas Las mucosas Son mucho más delgaditas Que la piel Del orden de 50 veces Más delgadas Y van a estar Recubriendo El aparato Respiratorio El aparato digestivo El urogenital El ojo Y el oído también Y como su nombre indica Van Son Son estructuras Donde va a haber moco Este moco Está provocado Está producido Por unas células Se llaman células calciformes Que son esas células aclaradas Que se ven ahí En la imagen Y que Producen Una capa mucosa Que recubre La superficie Del epitelio Aquí lo he dibujado En Lo he coloreado En verde Y podemos diferenciar Dos capas Una capa externa En este moco Una capa externa Que es mucho más densa Más pegajosa Y que va a facilitar Que todas las bacterias O partículas Que choquen Contra esa Contra esa pared Pues se queden ahí pegadas Imagínense una tráquea Respiramos Todo lo que respiramos Pues la mayor parte De las partículas Se quedan aquí pegadas Y la parte de abajo De la De este moco Esta capa mucosa Es más fluida Es líquida Lo que va a permitir Que se mueva Y se pueda desplazar Tengan en cuenta Que en este ejemplo Que son Cébulas epitiles Es un trozo De una parte De una tráquea Esta parte Que se ve aquí Más aclarada Son Cilios Que son como pelos Como pelitos Que se mueven Al unísono De forma Coordinada De tal forma Que permiten Que esta capa Que es líquida Se mueva Y tanto es así Que el moco Que hay en nuestro tráqueo En nuestros bronquios Puede llegar a subir Incluso en un hombre Que es un animal bípedo Y que por lo tanto Tiene que vencer la gravedad Pues estos mecanismos defensivos Nos permiten Que este moco Que pase a la boca Y se degluta Y nuestros jugos gástricos Destruyen todas estas bacterias Que han quedado aquí atrapadas Bien Una vez que hemos visto Este sistema de defensa Vamos a ver Cuáles son las células Involucradas En la respuesta inmunológica Cuál es nuestro pequeño ejército Bien En primer lugar Vamos a hablar de algunas de ellas No de todas Porque son muy numerosas En primer lugar Tenemos los mastocitos Los mastocitos Son una especie De espías Intento Había dibujado a un espía Pero me ha sido más bien Un brujo Pero bueno Perdón por eso Pero lo pretende ser Es un espía Que está situado Estratégicamente Alrededor de los vasos sanguíneos Debajo de la piel De tal forma Que está vigilando Y si llega una bacteria La detecta Y se activa E inicia Todos los fenómenos Inflamatorios ¿Eso cómo lo hace? Pues con unos gránulos Que tiene en su interior Aquí tenemos Pues un esquemita Esos gránulos Que hay en el interior Aquí esta es la realidad Aquí lo he dibujado Aquí en esa bola Que parece una bola Ahí como que está No sé Investigando el futuro O algo así Dentro de esos gránulos Hay una sustancia Que se llama histamina Y la histamina Es un potentísimo Vasodilatador Ahora hablaremos Un poco de ello Bien En segundo lugar Tenemos los neutrófilos Los neutrófilos Son unas células Que van muy deprisa Se mueven muy deprisa Son las células Que llegan en primer lugar A los focos inflamatorios Por eso le he puesto Una camiseta De atletismo De Campus Life Porque es una célula Que corre mucho Tiene capacidad Faucitana No se fíen Es una célula Que a mí no me gustaría Encontrarme Porque te come Si no te identifica bien Te puede comer Y además Si no es capaz de comerte Produce enzimas Y te digiere Con lo cual Yo no sé qué es peor En tercer lugar Tenemos Los linfocitos Los linfocitos Son células pequeñitas ¿Verdad? Son pequeñitas Ahí están Redonditas Son muy lentas Tardan tiempo En llegar Al foco inflamatorio Entre uno y dos días Y tiene una relación especial Con los macrófagos Los macrófagos Son células muy grandotas ¿Verdad? Muy fuertes Con una capacidad Faucitaria terrible Esto sí que se lo comen todos Se comen virus Bacterias Se pueden comer Restos de células De células enteras E incluso Partículas gigantescas ¿Eh? Todas las reacciones De cuerpo extraño Que se producen Cuando nos ponen Una prótesis por ejemplo Se debe a estos señores Porque se intentan comer Ese cuerpo extraño ¿Eh? Siempre Todo lo que es externo Va a dar lugar a estas reacciones De hecho Aquí en ese puesto Seguro que muchos de ustedes O algunos O no sé O ninguno ¿Eh? Veo algunos alumnos ahí Yo creo que los alumnos sí Tienen tatuajes Bien Pues nosotros En veterinario Utilizamos los tatuajes Para identificar a los animales Esto es una oreja de un conejo ¿Eh? Que está ahí Tatuado Y si hacemos un estudio histológico Si miramos al microscopio Fíjense Lo que vemos aquí La parte de arriba Es el epitelio Esa barrera que hemos dicho antes Y abajo hay unas cosas así Unos círculos negros Esos círculos negros Son macrófagos Y no es que los macrófagos sean negros ¿No? Es que están cargados de carbón ¿Por qué? Pues porque la tinta De los tatuajes Se basa en del carbón En partículas del carbón Y los macrófagos Ven el carbón Lo detectan como extraño Y se lo comen ¿Eh? Bien Pues ya hemos hablado De nuestro castillo De nuestro sistema de barreras Defensivo ¿Verdad? Hemos hablado de nuestro pequeño ejército Pero este ejército Para funcionar Necesita Interrelacionarse Necesitan comunicarse ¿No? Ya hablaban Los historiadores De que Heijis Khan Fue el primero En utilizar banderas Para 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 Coordinar sus ataques Con sus ejércitos ¿No? Pues nosotros necesitamos también Un medio Para que estas células Se coordinen Y funcionen Y ataquen Al mismo tiempo ¿No? Para eso Ellos utilizan Compuestos químicos Que se llaman Mediadores de la inflamación Son así Compuestos Que sirven a las células Para decir Oye Ven aquí Vamos a atacar A esta bacteria O vete ya Que esto se ha acabado Etcétera Son los mediadores De la inflamación Y por último Antes de comenzar A hablar De 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 todo el proceso inflamatorio Vamos a hablar De las causas Muy brevemente Hay multitud de causas Que nos pueden Generar una Respuesta inflamatoria Podemos encontrar Causas físicas Por ejemplo Un traumatismo Si yo me doy un golpe Contra una pared Me sale un chichón ¿Verdad? Eso es una respuesta inflamatoria Podemos encontrar Causas inmunológicas Causas biológicas Que es en lo que nos vamos a centrar Podemos encontrar Virus Virus Ahí tenemos hongos Tenemos tenias Tenemos parásitos Y sobre todo Vamos a hablar hoy De bacterias ¿No? Aquí Tienen pues Una Para ilustrar Todo este tipo De toda esta charla Voy a presentarles Algunos artículos Que hemos ido publicando A lo largo de todos estos años Esto es un artículo Que hemos publicado Este año Fruto de una De una colaboración Con Y de una estancia En la Universidad de Davis En California Donde describimos Por primera vez Cómo Esta bacteria Estreptococcus X O Epidemicus Que es una bacteria Que está en los caballos También en las alpacas Pero también en los humanos Pues digamos que Demostramos que normalmente Ella Esta bacteria Penetra en el organismo A través del aparato respiratorio Pero demostramos Como decía Que también lo puede hacer A partir del intestino Fíjense Estas son las Viosidades del intestino Eso que se ve más oscuro De color azul Oscuro Casi negro Son las bacterias Que están pegadas A las viosidades Y cómo son capaces De atravesar Esas barreras Atravesar Las mucosas En este caso Y llegan Hasta los vasos linfáticos Esto que se ve aquí Son los vasos linfáticos Del intestino Con lo cual Cuando nosotros vemos esto Podemos decir Que está habiendo Una invasión del organismo Y que por lo tanto Este animal Ha muerto Probablemente Por una septicemia Provocada por esta bacteria Entonces Uy ¿Qué pasa? Uy Bueno Tenemos aquí Nuestro capitán Que nos está diciendo Que nos están atacando Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a conectar en directo Efectivamente Parece que nos están atacando Nos están destruyendo Nuestro precioso castillo Y Y bueno Ha caído en la bandera Del CEO ¿Cómo es posible? Bueno Nos dice el capitán Que le están informando A los mastocitos Que han llegado Unas bacterias Que están invadiendo Han llegado A romper la pared La puerta De nuestro castillo Que nos están invadiendo Hay por lo tanto Una brecha En nuestras defensas Bueno Esto que es así Un poco knife ¿Verdad? Lo quería Para ver si estaban Despiertos Y sobre todo Para ilustrar La importancia Que tienen Estas brechas En nuestros sistemas defensivos Como origen De la entrada De bacterias Y pues Como causantes Posteriores De la muerte De los animales Voy a poner Voy a ilustrarlo Con tres ejemplos Esto es un caso De un cocodrilo Es un artículo Que nos han aceptado En la revista De la sección americana De medicina veterinaria Que saldrá en enero Entonces bueno Pues tienen la suerte De verlo Antes de que sea publicado Y es un caso Muy muy interesante Y este animal Murió Por la siguiente razón Fíjense Tenemos úlceras Este animal Presentaba úlceras En la piel Fíjense Que tamaño De las úlceras Y estas úlceras Es una brecha En nuestro sistema defensivo A partir de esas úlceras Penetraban bacterias Y no una bacteria Sino dos bacterias Dos tipos de bacterias No se ve muy bien Pero ahí Esa flecha Señala Una bacteria Que tiene un color rosita Con esa tinción De 100 nilsen Que nos pone Que es una bacteria Ácidoalcohol resistente Es una mycobacteria Una bacteria La bacteria que produce La tuberculosis Mycobacterium Avium Subespecie Avium Pero además Ahí tenemos Fíjense Esto es una arteria Ese grosor de la pared Nos indica Es una bacteria Y dentro En vez de haber sangre Lo que hay son células Y eso que se ve más oscuro Que no se ve muy bien Está un poquito difuminado Son bacterias En este caso es citrobacter Es una bacteria Que está en sangre Por lo tanto Estamos viendo Una septicemia Eso es una septicemia Es como se ve una septicemia Esto está totalmente descontrolado Cuando una célula Perdón Cuando una bacteria O una célula tumoral Pasa a sangre Se ha descontrolado por completo Esta bacteria Está circulando por la sangre Y se asienta Fíjense En el corazón Esto es un corazón Que está abierto Esto es una endocarditis Trombótica Eso es como se ve Un trombo Y ese trombo Formado por fibrina Y bacterias Se va rompiendo Y da lugar a émbolos Da lugar a una embolia Esto es una embolia Esto que estamos viendo Hay una embolia séptica Una embolia con bacterias Que se distribuyen Por todo el organismo En diferentes órganos Al hígado Al bazo Y en este caso Al pulmón Fíjense Este es un filete de pulmón Un pulmón cortado Fileteado Para ver internamente Y fíjense Que está completamente Necrosado Esto que se ve blanco Da necrosis Está muerto Totalmente Ya Simplemente así Es impresionante A mí me parece impresionante Yo no sé ustedes Pero Pero ya lo increíble Lo increíble Ya no son las lesiones Sino que al abrir el estómago Encontramos que tenía Un monedero Ahí Estaba repleto de monedas Hemos dicho Que somos TSI Pues ¿Qué monedas son? Pues Son Slotis Slotis es una Una moneda Polaca Y esto es un Cocodrilo Que ha muerto en España Entonces ¿Cómo puede tener Monedas polacas? ¿Qué pasa? Que han venido Una excursión de polacos Y le han tirado Monedas No, pues Indagando Vimos que este Cocodrilo Vino de un zoológico Polaco Hace cinco años Es decir O bien Han venido Un autobús De polacos Y han echado Monedas Aquí O bien Estas monedas Vienen ya De Polonia Que es lo más Probable Por lo tanto Llevan cinco años Las monedas Como mínimo En ese estómago ¿Qué pasa? Pues Hicimos Seguimos investigando Hicimos un estudio Toxicológico De sus órganos Y detectamos Dos metales De los cuales Están compuestos Estas monedas Esas monedas Se han ido degradando Poco a poco Por los ácidos gástricos Y se han ido Absorbiendo Han dado lugar A una Intoxicación subclínica Por estos Metales El problema Es que estos metales Producen Inmunosupresión Esa intoxicación Por metales Producen Una inmunosupresión Que justificaría Que su sistema Defensivo No funcionará correctamente Y haya facilitado La diseminación De las lácteas Por lo tanto Es un caso Estupendo En enero Haremos una nota De prensa Para dar un poquito Más de Bueno El siguiente caso Es un caso También muy interesante Más normalito Son ovejas Es un rebaño De la comunidad valenciana No parece que no es tan impactante Pero bueno También lo publicamos Hace ya En el 2010 Hace ya muchísimo tiempo Y resulta que El 12% De las ovejas De un rebaño Presentaban Una deformación tremenda De la mandíbula Y de este 12% El 80% Murieron Murieron por inanición Porque no podían comer Algo tan sencillo No tenían otro problema ¿Y cuál era el inconveniente? Pues El origen De todo el problema Era que El agua de la bebida Estaba contaminada Con una bacteria Que se llama Pseudomonas aeroginosa Y además Este animal Tenía una alimentación Muy grosera Que Le daban mucho maíz Maíz parcialmente triturado Y este maíz No sé si Seguro Hemos ido todos Al cine Con los niños A comer palomitas A mí me encantan Las que se quedan abajo El maíz Que está tostadito ¿Verdad? Pero eso ¿Qué pasa? Que se incrusta En las encías Y genera pequeñas úlceras Y esas pequeñas úlceras En estos animales Eran la fuente De entrada La vía de entrada De esta bacteria Que daba lugar Fíjense A esta Inflamación A esta osteomielitis Que es una Inflamación del hueso Y una Deformación De este hueso Por esa Presencia De estas bacterias Y ya como tercer caso También un caso Muy espectacular ¿Verdad? Una jirafa Que llegó A la sala de necropsias Porque le había mordido Un dromedario Este tipo de relaciones Amor-odio Que hay entre los animales ¿Verdad? Parece ser que el dromedario No se lavaba mucho Los dientes Porque fíjense Al abrir la articulación Presentaba una artritis Fibrino-necrótica Terrible Muy maloliente Muy desagradable Que provocaba La invasión del organismo Por esta bacteria Y provocó la muerte De la jirafa Bien, por lo tanto ¿Qué es lo que ocurre En la inflamación? Vamos a hacerlo Ahora con estos esquemas ¿No? Y aquí tenemos Un ejemplo de piel ¿No? Un esquemita de la piel Donde la parte de abajo Está la epidermis Aquí tenemos la dermis Luego tenemos vasos sanguíneos Y tenemos allá Los mastocitos Que están vigilantes ¿No? Cuando hay una brecha Lo que ocurre Cuando hay una rotura De la piel Lo que ocurre Es que es un foco De entrada De bacterias Por ejemplo Estafiococcus aureus ¿No? Que es una que Nosotros estamos trabajando Y se multiplican E invaden el organismo ¿Y en qué estrategia Sigue el organismo? Pues bueno Sigue un poco Esta máxima Que nos cuenta Nuestro capitán De la guardia ¿No? Que está parafraseando A Sun Tzu En su libro Arte de la guerra Si puedes atacar Unos pocos soldados Con muchos Diezmarás El número De tus adversarios Es bastante evidente ¿No? Si yo intento pegarle A cinco personas Pues no voy a poder Pero si los separo Y voy uno a uno Y somos nosotros diez Pues igual sí ¿No? Bueno pues es un poco La estrategia que hace Que utiliza esta El organismo ¿Y cómo lo hace eso? Pues fíjense Los mastocitos Al detectar las bacterias Limeran sus gránulos Con histamina Esta histamina Hemos dicho que es un potentísimo Vaso dilatador Se produce una dilatación Del vaso Llega Eso permite que llegue Una gran cantidad de sangre Y por tanto De células defensivas Y además la histamina También afecta A estas células de aquí A las células Que recubren Que forman la pared De los vasos Y permiten que Se salga el líquido De la sangre La sangre tiene células Y agua Bueno pues si Si esta parte Se vuelve permeable Saldrá el agua Y el agua Cuando entra en contacto Con las bacterias Las va a diluir Las va a separar Y nosotros vamos a poder atacarlas ¿Verdad? Con mucha mayor facilidad Fíjense El edema Produce esta Esta dilución De las bacterias También provoca Ciertas deformaciones ¿No? Si nos damos un golpe Se nos hincha Y hay un ojo ¿Verdad? Y esto es un poco Lo que ha pasado A estos A este pobre delfín ¿No? Y tenemos un delfín En la parte de abajo Más Iba a decir sano Pero no está sano Porque si no No estaría aquí ¿Verdad? Un delfín Un delfín Que bueno Su madre no tenía Un comportamiento maternal Muy exacerbado Entonces no lo subió Después de parirlos Las madres tienen que subir A los delfinitos arriba Para que respiren Y no lo hizo Y se ahogó Bueno Y este otro Simplemente pues Tiene un edema tremendo Que provoca Estas deformaciones Tan marcadas ¿No? Bien pues Decíamos que Una vez que las bacterias Ya se han Ya se han Ya las hemos separado Con ese líquido Con ese edema Entonces Los neutrófilos Que son las primeras células Que llegan al Al foco inflamatorio Son estas de aquí Tienen que salir ¿Y cómo ocurre esto? A mí la verdad es que le dedico Dos clases enteras Solamente a esto Pues es súper interesante ¿Por qué? Porque hemos dicho Que hay una Gran llegada de sangre Hay una gran congestión Aquí en estos vasos Están repletos De glóbulos rojos Entonces Cuando llegan Los neutrófilos Lo que hacen es que Chocan contra los glóbulos rojos Y desvían su trayectoria De tal forma Que se desvían Hacia la pared Y en la pared Empiezan a establecer Una serie de uniones Se van quedando pegados A la pared del vaso Y van frenándose Es tremendo Van dando vueltas Se agarran Se sueltan Se agarran Se sueltan Con una serie de proteínas De superficie Que no vamos a entrar en ello Pero tengan en cuenta Que la sangre Discurre a una velocidad De 40 centímetros por segundo En una célula Que mide 10 micras Es una velocidad Mucho más alta Que un avión de combate Imagínense un avión de combate Que tenemos aquí Tanto militar ¿Verdad? Que intenta aterrizar En un portaaviones Pero a máxima velocidad No que voy frenando Y ya voy No, no A toda velocidad A 2.500 kilómetros por hora Imagínense pararlo Eso en 100 o 200 metros Pues eso es lo que está ocurriendo aquí Y para eso Pues se tiene que Digamos que Establecer ese tipo de uniones Llega un momento En el que El neutrófilo Se para por completo Y ahora tiene que Atravesar la pared Para llegar Hasta donde están las células ¿No? A esto se le llama Diapédesis Y se establece Este paso Por Digamos que Una especie de bracitos Que le están enaladas las células Y permiten Agarrarse y pasar Hacia el exterior ¿No? Sería un poco esto que vemos en la imagen Tenemos un vaso sanguíneo Aquí Eso que se ve rojo Son los glóbulos rojos Y En oscuros se ven Los leucocitos Que están atravesando la pared Para invader Los tejidos Externamente A nivel Extravascular Bien Los neutrófilos ya han salido Entonces se acercan Hacia donde están Las bacterias Mediante un gradiente Químico Aquí en este foco Se están librando Muchas sustancias químicas Y el neutrófilo Se ve atraído Por estos químicos De tal forma Estos compuestos químicos De tal forma Que llegan a donde está La bacteria La reconoce No vamos a entrar Tampoco en detalles Para que la reconozcan Tiene que haber Las bacterias Están recubiertas Por anticuerpos Y por una serie de sustancias Las engullen Y las matan Digamos que esto sería Un poco lo que ocurre En la respuesta Inflamatoria aguda Pero a veces Esto no ocurre Se dilata ¿Por qué? Pues porque las bacterias Igual son más resistentes O el sistema inmunológico Está más débil En ese caso Se dilata La inflamación Y pasamos a una inflamación Subaguda ¿No? Esto no es bueno Ya lo decía Sun Tzu en su libro ¿Verdad? Que decía Que no hay ningún país Que se haya beneficiado Con guerras prolongadas Las guerras O este tipo de cosas Tienen que ser súper rápidos Y contundentes Para evitar un desgaste Bien pues En este caso Lo que ocurre Es que Bueno pues Si los neutrófilos no pueden Tenemos que llamar A los macrófagos ¿No? Que son células Pues mayor Más poderosas Que cuando En la sangre Se denominan monocitos Cuando salen a los tejidos Se denominan macrófagos Y Para activarse Para que sean funcionales Necesitan de la función De los linfocitos Los linfocitos Son esas células Que decíamos Que tienen una relación Especial con los macrófagos Es como el amigo Este pequeñito Que siempre está mal metiendo ¿No? Al grande Esa bacteria Te ha mirado mal ¿Eh? Ha dicho ¿Qué tal? ¿Qué no? Y entonces El macrófago Se enfada Se activa Y desarrolla Despliega todo su arsenal Y es capaz De comerse Pues a la bacteria E incluso al linfocito Si se pone muy cerca ¿No? Bien En este momento Encontramos neutrófilos Que ya estaban ahí En el foco inflamatorio Linfocitos Y macrófagos Si no somos capaces Todavía De destruir a las bacterias Los linfocitos Son capaces De provocar Que los neutrófilos Se transformen En células Todavía mucho más potentes Las células epiteloides Ahí lo he dibujado ¿No? Con una armadura Más poderosa ¿Verdad? E incluso Pueden llegar a transformarse En células gigantes Que son La élite De nuestro sistema Inmunológico ¿Verdad? Las células gigantes Que en la realidad Se ven así ¿Eh? Son verdaderamente gigantes Son el resultado De la fusión De entre 50 y 200 macrófagos Se fusionan Da lugar a un Supermacrófago Que se come Absolutamente Todo Todo Y cuando digo todo Es todo lo que entra En el organismo Se lo puede llegar a comer Aquí es un ejemplo De una tuberculosis Esto es un pulmón De cabra Con una tuberculosis Y en estos tejidos Es muy habitual Es muy fácil Diagnosticarlos Y confirmarlos Porque si vemos células gigantes Es el 90% De posibilidad De que sea una tuberculosis Bien Y ya para ir terminando A veces Tanto los Los veterinarios Como los médicos Se administran antibióticos Para reforzar Un poco A nuestro sistema Inmunológico Sobre todo Cuando se va dilatando ¿No? A esto es lo que He llamado guerra química Realmente me gustaría Decir dos o tres Mensajes importantes Primero Que los antibióticos Solo funcionan Contra las bacterias Por lo tanto Es absurdo Primero automedicarse No se automediquen Por favor Y después Solamente Son efectivos Frente a una infección Bacteriana Si tengo una gripe No me pongan antibióticos Porque no va a funcionar O es que tengo fiebre Voy a ponerme No Los antibióticos Solamente matan bacterias Solamente De hecho Su uso inapropiado Ha provocado Una situación muy compleja Actual Y es que hay Hay una gran resistencia Hay un elevado Grado de resistencia De muchas bacterias A los antibióticos Por un mal uso ¿Y eso por qué? Pues porque las bacterias Cuando se multiplican Se considera Que pueden llegar A sufrir mutaciones Y algunas de esas mutaciones Les hacen resistentes A los antibióticos Esto ocurre Se asume que ocurre En una de cada Cien o mil millones De bacterias O sea, tengo una bacteria Que empieza a multiplicarse Cuando llegue a cien millones O a mil millones Una de ellas Puede ser resistente A un antibiótico Que le estoy poniendo Esto parece que es poco Pero tienen que tener en cuenta Que las poblaciones bacterianas Duplican su número Cada quince minutos Y esto A nivel práctico ¿En qué consiste? Pues fíjense Esto es un modelo Que nosotros desarrollamos En la universidad Que se publicó en 2015 En la revista Nature Nature Genetics Que es como muy prestigiosa Y en este modelo Lo que nosotros hacemos Es inocular a un conejo 300 bacterias 300 bacterias En 0,1 mililitros En una gotita Una gotita de PBS Bien, esas 300 bacterias A las 24 horas Y dentro de un ser vivo Se transforman en 16 millones Y a los tres días En más de 500 millones Por lo tanto Es probable Que alguna de ellas Sea resistente A un antibiótico Que estamos administrando Bien, por lo tanto Esto es como les decía Es un problema importante La Organización Mundial de la Salud Lo considera Uno de los cinco problemas Más importantes Que afronta ahora mismo La humanidad La Unión Europea Pues ha Digamos Instado a los países miembros A que establezcan Planes de reducción De antibióticos En España Lo lleva a la agencia Del medicamento Desde el 2014 Parece que va funcionando bien Y bueno Simplemente decirles Que los antibióticos Son plenamente Funcionales Son tremendamente Imprescindibles Al secretario general Se le ha olvidado ponerlo Dentro de los grandes Descubrimientos De la humanidad Para mí es Junto con el fuego Fíjate El fuego Es probablemente El más importante Probablemente Si no hubiera antibióticos Más del 50 al 60 O más El por ciento de nosotros No estaría aquí Hubieran muerto Nuestros padres O nosotros Y por lo tanto Lo que hay que hacer Es utilizarlos De forma racional Y por último Salido un poquito De la historia Quisiera dar Este mensaje Una cosa Son los antibióticos Que se administran En granja Que es cierto Que administramos Muchos antibióticos En granja Eso no es así No vamos a esconderlo Hay que reducirlo Y en eso estamos Pero una cosa Es esa Y otra cosa Es la presencia De antibióticos En la carne Que consumimos Se administran antibióticos En los animales Para curar Sus enfermedades O para que no Enfermen Pero luego Se establece Un periodo De blanqueo De tal forma Que durante un periodo Antes de que el animal Vaya a matadero Se deja de administrar Antibióticos Para que se eliminen Del organismo Mediante la orina Detoxicación hepática Etcétera De tal forma Que se garantiza Y los veterinarios Se garantizan Que la carne De consumo Esté libre De antibióticos Así que por favor A veces Que somos Se puede llegar A mezclar No es que la carne En mi casa Yo lo digo por mi familia Es que la carne Está llena de antibióticos No Los antibióticos En la carne No En granja Si Pero en la carne Bien y ya Termino rectora Que veo que Mira ese reloj Las bacterias Al final Acaban muriendo Bien por nuestro sistema Inmunológico O por la administración De antibióticos Eso Lo que provoca Es que Se recupere La permeabilidad De los vasos ¿Verdad? Ya los vasos Ya no No sale líquido De dentro de los vasos Por lo tanto El edema Que encontramos fuera Se retira Se absorbe Vía linfática Los vasos linfáticos Reabsorben este exceso De líquido Los macrófagos Van a fagocitar Todo lo que Este hay por allí Los restos de bacterias Los restos de células Absolutamente todo Después Los macrófagos Se retiran también De ellos Una vez que se han comido todo Y han limpiado todo Y se establece Una serie de mecanismos De reparación Que lo que Provocan es que Pues todo vuelva A la normalidad Y que Pues nada Nuestra bandera Pues vuelva a estar Rondeando Y Y Todo se recupera Muchas gracias Espero Nuestra bandera ¡Gracias!